Esta es la zona del puerto, ahora deportivo, donde vienen a comer mariscos y beber champán. Es una zona muy cara, es la típica zona del puerto. Ahora os la voy a enseñar yo desde abajo. Hermoso lugar, eso sí lo digo, ¿eh? Hermoso lugar. Bueno, hay tienditas y hay restaurantes de comida y marisco, pescados. No, muy rico. Ahorita bajamos. Este sí es el Paseo de los Curas. Me confundí, el de arriba eran las torres, las murallas. Este sí es el Paseo de los Curas, este. Este. Este sí. Vamos a bajar por ahí. Allí está el acuario. Y todos estos tejados que ven son casitas de pescadores, pero ahora que son abajo negocios de comidas.